Este es el panótico, complejo cultural panótico, que anteriormente era una cárcel, en esta celda ya les había explicado por dentro pero quise volver a grabar. Tiene más de 100 celdas y el encargado que hace. El recorrido por dentro dijo que había personas en los pasillos. Esta es una parte de las celdas, esta es una de las entradas y todo esto lo que ven es como el patio para que ellos salieran, hicieran ejercicio y lógicamente vigilados por los guardias. Esta había en la época. Lo que yo sé es que era la mitad mujeres y la mitad hombres. Aquí, estas son las almas. Son unas pequeñas y había varias personas aquí adentro. Yo ya les había mostrado por dentro. Todas estas maneras son originales. Esta es el museo del panótico. Bueno, como les he explicado que al lado de allá había una pared grande, alta. Lógicamente pues,